El turno ahora para el deporte, llegando a las 1 y 10 de la tarde. Hoy, Raúl, con también invitado de excepción, porque hoy nos toca hablar de vóley. Hoy toca hablar de vóley, porque nos encontramos a Rafa Mascual y a Combe Primera Fiesta la semana pasada en el Mercado Victoria. Habían estado, estaban en el campus de la Academia de Vólibol Córdoba. Y tenemos a Rafa Vargas, que es, bueno, un clásico del vólibol córdoba. Hemos tenido esta semana clásico, clasicazo. Hemos tenido a Rafa Moreno hablando de balón mano. Y tenemos también a Rafa Vargas hablando de vólibol. ¿Qué tal, Rafa? ¿Qué tal, Rafa? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Hablábamos antes del año dorado, del vóley en Córdoba. No estamos en esa época, pero es verdad que la base la seguís trabajando un año si otro también con ese campo. Sí, evidentemente. No son los años que eran aquellos, pero es cierto que la base, incluso, yo te diría que está muchísimo mejor que incluso que entonces. Es verdad que entonces a nivel superior, a nivel de élite, pues, es verdad que tenemos dos equipos en Córdoba y sin duda alguna, pues, para Córdoba era un acontecimiento. Pero a nivel base, actualmente, creo que estamos muchísimo mejor, porque se está trabajando muy bien desde los clubes, al no tener rendimiento arriba, pues de los clubes se está trabajando bastante, bastante bien y muy contentos de todas las jugadoras que cada año salen, que cada vez son mejores y, bueno, a las pruebas me remito, ¿no?, de las jugadoras que tenemos en la selección absoluta nacional. Me llama mucha atención eso de que digas, ¿no?, que ahora la base está incluso mejor que en la época dorada de este deporte. Sí, porque cuando tienes equipos, sobre todo en élite, lo que suele ocurrir es que, bueno, pues, intentar todos los recursos se suelen destinar más a los equipos grandes, evidentemente los consumen muchísimo más y los recursos, pues, evidentemente, se tienen que ir para ese equipo. Y la base se suele dejar un poquito más de lado, ¿por qué? Pues, porque, evidentemente, Córdoba necesitaba una cantidad de dinero importante para llevar todo bien, incluso instalaciones o incluso preparación de técnicos, ¿no? Yo no solamente hablo de dinero, sino todo, ¿no? Entonces, realmente, pues, a nivel base estaba muy inferior a lo que está actualmente porque no se dedicaban recursos prácticamente a la base y tenía un poco olvidada, porque además se traían jugadoras y prácticamente el 70% eran de fuera de la capital, entonces, fuera de Córdoba. Entonces, realmente no se hacía mucho caso a la base. Hoy en día, pues, tenemos que trabajar la base porque si no, no hacemos nada. Realmente se está trabajando, yo te digo, muy bien desde los clubes y cada vez mejores jugadoras. Y en eso estáis trabajando, ¿no? Desde la Academia Córdoba de Volley, que habéis tenido el campo esta de la semana pasada y trabajando en eso era la quinta edición ya, ¿no? Para seguir sacando y formando talento. Sí, fue hace, bueno, ya cinco años que se hizo la primera, no había nada en Córdoba, no había ningún tipo de campo, no se hacía absolutamente nada y pensábamos que era el momento de hacer algo, ¿no? Fue el primero que se hizo en Córdoba, no, no, te digo, yo, el último que recuerdo fue en el año 90 o algo similar, pero no había anterior nada más. Y, bueno, pues empezamos, bueno, de alguna forma queríamos empezarlo bien y hacer algún campo con cierto prestigio. Evidentemente, pues, nuestro padrino fue Rafa Pascual, que, bueno... Que no está mal como padrino. No está nada mal como padrino. Realmente el primer año fue impresionante. Y a partir de ahí, pues, se han ido uniendo cada año, pues, más personas representativas de nuestro deporte, a nivel internacional, porque intentamos que sea siempre un referente. Y, además, no solo referente a nivel Córdoba, sino a nivel España, pero también buscando, aparte que las jugadoras y las chicas, pues puedan, o los chicos puedan aprender y tener a esos pedazos de jugadores aquí, o a esos jugadores de la selección, todo lo que rememoramos de la selección española absoluta. No solo eso, sino que no se olviden, porque son jugadores que, evidentemente, muchas de las chicas, cuando ellos jugaban o estaban a nivel internacional, o estaban en la Olimpiada de Sígne, o en Barcelona, o en el campeonato de Europa, muchas de estas chicas que están actualmente en los campos ni habían nacido siquiera. Entonces, pues, lo que queremos es que no se olviden tampoco de esas figuras que nos representaron y el voleibol hizo tanto en España, ¿no? Mira, hablábamos antes de Rafa, de Rafa Pascual, de Cosme Prenaceta, ¿no? Que estuvieron por aquí la semana pasada, si te parece, antes de hablar más del campo, de vole y del club, vamos a ver lo que le decían a nuestra compañera Ana Espino, porque también hacían un análisis de lo que era, evidentemente, este campo, lo que es Córdoba y lo que es el futuro del vole y el por qué ha habido ese cambio tan drástico con respecto a lo que era en su época, en los 90, y lo que es ahora. Bueno, pues, esta es la quinta edición del Campus Academia Córdoba, ¿no? Nada, disfrutando de una ciudad fantástica. La verdad es que el primer año que vinimos, ya hace cinco años, prácticamente nos quedó, vamos, nos quedamos enamorados, ¿no? Para toda la familia, mis hijos, suelo bajar con mis hijos, vamos al Campus de la Academia Córdoba, estamos ayudando a todos los chavales, ayudamos a toda la promoción del vóley, es lo que nos queda, como te decía Cosme, ya no jugamos, entonces ayudamos a toda la base y ayudamos a los nuevos entrenadores, a la gente que tiene entusiasmo por nuestro deporte, para que siga creciendo nuestro vóley, ¿no? En Córdoba, encantados, lo digo de verdad y de corazón, ¿eh? Las situaciones también sociales cambian mucho, las generaciones cambian mucho, pero creo que lo que falta es un trabajo muy importante, una inversión importante en la visibilidad de nuestro deporte, una inversión importante y una, digamos, unión de todos para que nuestro deporte, como en aquellos momentos nos unimos para que nuestro deporte fuera un deporte a nivel nacional importante y a nivel internacional y volver a hacerlo. El camino ya lo tenemos prácticamente hecho porque sabemos cómo lo hicimos, ahora hay que volver otra vez a seguir ese camino e intentar volver a conseguirlo otra vez. Pues es que estábamos mientras comentando lo que estaba haciendo el Campus y estábamos escuchando ahí a Rafa, Rafa, lo que decía, ¿no? Al final que hay que apostar también por esto, ¿no? Que todo está muy bien, pero la gran diferencia con respecto a aquella época es que ahora, pues, por las circunstancias que se da, cada vez se ha puesto un poquito menos. Sí, el deporte, sobre todo el deporte, no te voy a decir minoritario, porque yo no digo que sea minoritario, pero sí es menos conocido, porque realmente en la televisión actual lo que vemos en los medios de comunicación general lo que vemos realmente son otro tipo de deporte. Entonces, ver otro deporte es muy complicado, o sea, que consiga un resultado impresionante a nivel internacional es muy difícil que se vea en los medios de comunicación. Además, hoy en día, también teniendo otro acceso, ¿no? En Internet y todo eso, pues realmente es complicado competir con un deporte en concreto. Entonces, como ese apoyo no lo tienes, pues de alguna forma tienes que buscar que sigas teniendo representación dentro del deporte. ¿Cómo lo hacemos la ciudad nosotros en Córdoba? Pues con este campus, trayendo a estas personas aquí a entrenar. Evidentemente, Córdoba tampoco es que sea una ciudad grande, pero no muy grande, y todas estas cosas se conocen. Al final puede hacer que tengamos cada vez más jugadoras dentro del club, que realmente es un poco la idea del campus también. Este campus, Rafa, que lo decíamos antes, fuera de entrar a plató, ha sido muy anormal, ¿no?, con relación a lo que ha sido en temporadas anteriores. Sí, realmente, vamos, cualquier coincidencia es pura casualidad, porque no hemos hecho absolutamente nada de lo que hacíamos en otros campus. Teníamos ya planificado otros años cuáles eran los días, cuál era la evolución, cómo se iban a hacer, y este año ha habido que modificarlo todo. Evidentemente, las normas de sanidad que nos teníamos impuestas y que realmente era lógico que se tenían que hacer, pues han hecho hacer un campus diferente. Evidentemente, pues un poquito más técnico, menos lúdico, no puede haber mucho contacto entre las chicas, entre los chicos. Entonces, realmente ha sido muy difícil, porque, sobre todo en las edades más pequeñas, los más grandes han sido un poco más sencillos, pero las más pequeñas, evidentemente, pues quieren jugar, quieren estar con la compañera, con la amiga, y, claro, salvar la distancia, estar con la mascarilla, coger siempre el mismo objeto, realmente ha sido complicado y difícil. No te voy a decir que ha sido muy diferente y ha sido muy difícil, muy difícil. Pero, bueno, al final se han hecho, y a jugar ahora, bueno, el NIA, pues al final se han ido contentas. Les digo, evidentemente, no hay nada que ver con otro año, y ha habido cosas que ha habido que suspender. Por ejemplo, la del domingo, ese día en el tribunal que suspender es la entrega de premios, que le entregábamos a los chicos, le dábamos siempre un diploma, el partido que hacíamos de las personas que venían de los invitados con los técnicos nuestros del club, muchas cosas se han tenido que suspender y modificar, porque no había posibilidad de hacerlas. Evidentemente, este año las circunstancias se han mandado en ese sentido, Rafa, pero lo que sí es cierto es que el volei en Córdoba no solo es una disciplina muy trabajada, sobre todo en los colegios, ¿verdad?, y en este tipo de instituciones y clubes, sino que también gusta mucho, sobre todo en el ámbito, en categoría femenina, es verdad que siempre ha tenido como más auge, pero se trabaja mucho y gusta mucho en general para practicar, para iniciarse. Sí, realmente me resulta curioso, porque es cierto, bueno, femenino sí es verdad que tiene mucho tirón en Córdoba, y es cierto, hubo una época que hubo un descenso importante de las personas que lo jugaban, pero hoy en día Córdoba tiene, yo llevo la federación cordobesa de vóleybol también, y las estadísticas que tenemos, tanto de municipal como de federado, ahora mismo estamos en el segundo deporte, incluso por encima del baloncesto femenino, entonces realmente tenemos muchos practicantes actualmente de vóleybol, y me sorprende un poco cuando te vas luego a la playa y ves chicos y personas que no han jugado nunca, que se ponen a jugar y les encanta, y no han jugado nunca, y es realmente un deporte que es muy bonito de ver, y la verdad es que si coges un poquito de juego nada más, realmente te diviertes muchísimo. Y ahí tenemos además ahora también referentes en este deporte, en el caso de Fran Ruiz, por ejemplo, me viene a la cabeza Raquel Montoro, siendo tan jovencita, que pena no es lo que decimos siempre, que pena que siendo cordobeses, siendo cordobesas, no tengan la opción de crecer aquí, en tener que exportar ese talento, que está bien por un lado, pero no poder disfrutar aquí de un proyecto con gente de Córdoba, verlas crecer. Sí, claro, sería lo ideal, lo lógico también, incluso si me apuras, pero realmente es difícil en estos momentos, hombre, yo Raquel ahora mismo, verla debutar con 17 años, con la selección absoluta, ser la jugadora más joven, en debutar con la selección nacional, pues evidentemente, y en voleibol, pues realmente puede ser una satisfacción importante para Córdoba, y para el voleibol, evidentemente, pero estaría muchísimo mejor, si la pudiéramos ver jugar todos los domingos aquí en Córdoba, y no, pues bueno, que no la vemos de meses en meses, ahora ha estado el kilo en campo con nosotros, tuvo un día, nos visitó, y estuvo con nosotros con las chicas, y las chicas le preguntan, en fin, está muy bien, todo eso al final, pues siempre es bonito también, pero si tuviéramos aquí a Raquel Montoro, o Raquel Lázaro, incluso, aunque no es cordobesa, pero entreno en Córdoba, y está jugando lo mismo en Estados Unidos, pues si estuviera aquí también, pues evidentemente, pues sería un plus, para que muchas más personas pudieran hacer deporte, y tuviéramos, pues tener mucha más implicación dentro de la ciudad. Hablamos también de que, compitiendo, también en su etapa formativa, su labor formativa, tenemos varios clubes aquí en Córdoba, sobre todo lo que hablamos de colegios, en el caso de Salesianos, está el club de ADECOR, está el vuestro también, al final, veis talento que va hacia arriba también, como el caso de Raquel Montoro y demás. Sí, sí, cada vez, además, es lo que te decía antes, que como no se invierte ahora mismo, claro, no tenemos incluso, tenemos la mejor un equipo ahora mismo en división, la primera, la más bajita, que es la andaluza, la primera andaluza, que ADECOR tiene un equipo femenino, el único que tenemos actualmente, a nivel provincial, y bueno, pues se invierte muchísimo más en lo que es la base, que ocurre que al invertir la base, se están formando técnicos, cada vez mejor, se están haciendo cada vez mejores trabajos, ¿qué ocurre? Pues se están un poquito, también, pues juntando un poco, a lo mejor de cada clase, ¿qué ocurre? Que al final, pues te ves las selecciones cordobesas, porque cada vez tienen más nivel, te ves que cada vez hay más jugadoras cordobesas, en la selección andaluza, cosas que no ocurrían desde hace ya 15 años, y actualmente, pues este año, por ejemplo, creo que tenemos 5 jugadoras cordobesas, dentro de las selecciones infantiles, y cadete femenina, entonces, eso hace que evidentemente, los clubes, al hacer un trabajo bueno, y dedicarle tiempo, y esfuerzo, a esa base, pues evidentemente, al final el resultado sale. ¿Qué cambio ha habido, con respecto al año pasado? Porque por esta fecha, estábamos hablando del campeonato de España, ¿no? Sí. De éxitos también de la selección andaluza, claro, es que todo esto, ha arrasado un poco con el calendario, con lo que teníamos previsto de temporada. Sí, además este año, era un año que se esperaba bastante resultados, a nivel clubes, y a nivel andaluza, creo que también, entonces, ha sido un poco fastidioso, y realmente, bueno, duro, pero, porque además, jugadoras que, aunque quieran, no van a poder competir nunca más, por ejemplo, con la selección cadete, las que han pasado juvenil, ya evidentemente, ya no lo van a poder hacer nunca más, entonces, realmente, es un año duro, porque además, digo, conseguir, no solo a nivel de clubes, sino a nivel de selecciones, resultados interesantes, y yo creo que este año, va a ser difícil repetir, además, estoy convencido que en otro, incluso otro deporte, otra disciplina deportiva, también estaban, también con esos mismos objetivos, tanto en baloncesto, creo que había bastantes acciones, y en balon, yo fui en, perdón, en balonmano, había opciones también, y nos hemos quedado un poco todos, con la mía en los labios, y yo creo que va a ser difícil, de recuperar esto, en otro año. Mira, que tengo aquí nombres también, hombre, como ha hablado de Raquel Montoro, de Fran, el caso de Mireia Larcón, el año pasado, que es tan buena temporada, Alejandra Sierra, en infantil, en fin, que digo por incidir un poco, en eso de que, hombre, que hay talento, en el vóley en Córdoba, y te quería preguntar, Rafa, por lo que hablábamos también, antes de entrar aquí, el futuro, el más inmediato, creo que ahora hay una asamblea, en los próximos días, para decidir, qué va a pasar la temporada que viene, porque no sabemos, cómo va a respirar esto. Claro, el futuro es tan incierto, como que no sabemos, lo que va a ocurrir mañana, ayer no teníamos que mascarilla, o yo era obligatorio de mascarilla, entonces, es muy incierto, es cierto que la semana, el día 25 de julio, hay una asamblea, de la Federación Andaluza de Vóleybol, en el puerto de Santa María, donde se decidirá un poco, con la asamblea, qué camino seguir, aprobar un poco las competiciones, aprobar la base de competición, en fin, aprobar cuáles van a ser los requisitos, para poder hacer esas competiciones, en fin, hacer un protocolo, todo eso se va a aprobar, pero evidentemente, luego, estará marcado, por lo que pueda ocurrir, desde el día 25, hasta el día 1 de septiembre, que empiece la competición, o se empiece a entrenar, hasta esa fecha, todo lo que pueda decirte, es pura casualidad, porque ya te digo, no sabemos lo que va a ocurrir, la idea es que el día 1 de septiembre, en principio, se pueda empezar a entrenar, pero por ejemplo, hace, una semana pasada, el jueves pasado, salió una carta de la Federación Andaluza, prohibiendo, hacer el vóleybol, porque no es un deporte seguro, en estos momentos, entonces, te digo que cada día, como pasa cualquier cosa, no sabes, evidentemente, todas las federaciones, están siguiendo, un protocolo, están aprobando, todas las competiciones, todos están siguiendo, como si todo fuera normal, después cuando llegue el día 1, pues ya veremos lo que ocurrirá, y ahora, por hablar también, un poco de todo Rafa, echas de menos mucho, lo que fue el 2004, el 2005, el 2006, muchísimo, para que te venga a añadir, lo echo mucho de menos, porque, el otro día, estaba hablando con Flavio, fue un entrenador, que estuvo aquí con nosotros, o con Gemma Capel, que fue jugadora de Superliga, no está aquí en Caja Sur, durante 5 años, momentos muy, muy interesantes, dentro del voleibol, ver Vista Alegre, la gente no recuerda, ahora mismo, he recordado Vista Alegre, llena de fútbol, viendo Fútbol Sala, que está fenomenal, y ojalá siga mucho tiempo así, nosotros, hemos metido 1.500 personas, en Vista Alegre, para ver un partido de voleibol femenino, jugando un equipo de casa, contra el Tenerife Marichal, campeón de Europa, y en fin, Tenerife Marichal impresionante, esas cosas, se añoran, se recuerdan, o el caso de los mismos medios de comunicación, realmente, siempre estábamos con vosotros, las jugadoras que venían, en fin, hubo un nivel muy importante de jugadoras internacionales que estuvieron aquí en Córdoba, muchos nombres importantes, y la ciudad lo vivía, yo me acudía a un centro comercial, y con alguien pidiendo autógrafos, conocían las niñas pequeñas, conocían a las jugadoras que estaban aquí en Córdoba. Para los más jóvenes, hay que decir, Rafa, que en Córdoba hubo dos equipos de élite, coincidiendo en superdivisión, y no hace tanto, que al final, bueno, hace ya casi 15 años de aquello, un poquito más, pero para los que a lo mejor ahora no recuerden, aquello fue una época gloriosa. Sí, fue gloriosa, porque ya te digo, no era tampoco una cosa normal, que cuando tuviera dos equipos de Superliga, pero bueno, lo hubo, y fue maravilloso, porque además hubo un derbi, los derbis eran preciosos, se ponían los pabellones a reventar, o había durante esa semana una expectación, como un Sevilla-Beti, o alguna cosa y así, realmente eran, para la ciudad era muy bueno, realmente, y se veía en el ambiente, y se palpaba, había autobuses con publicidad de chicas de voleibol, veía incluso Cajasú, que tenía también alguna jugada de voleibol, puesta en los anuncios, realmente el voleibol, la ciudad era algo muy importante, y era algo grande, y realmente, pues todo eso se añora y se echa de menos, claro que sí. Y eso ya, no sé si es irrepetible o no, pero al final, claro, cuando entramos en el por qué desaparecen este tipo de cosas, que es todo económico, pues claro, es complicado, que se vuelva a dar, por lo menos que haya uno, representándonos en una división más alta. Hombre, yo no lo veo tan, lo veo complicado, evidentemente es complicado, pero no lo veo imposible, evidentemente, si tú me dices en el año 99, que íbamos aquí a tener dos equipos en Superliga, posiblemente hubiera dicho que, seguramente estarías loco, que imposible, ¿no? Hoy en día, tú me dices 2020, dentro de cuatro años podemos tener un equipo en Superliga, digo, pues seguramente no, pero no lo descarto, yo creo que siempre, ya digo, el nivel está subiendo, los clubes cada vez los veo más implicados, estoy viendo muy bien, muchos clubes que están trabajando muy bien, vamos a ver si la pandemia nos deja, no hay crisis, y todo esto puede seguir un poquito más para arriba, y a lo mejor dentro de cuatro o cinco años podemos encontrar, a lo mejor no Superliga 1, pero vamos a decir Superliga 2, podemos tener algún equipo ahí, y además con representación cordobesa importante, que sería mucho más bonito e interesante. Y para eso también trabajáis vosotros desde vuestro club, que además leí esta mañana, las líneas maestras, ¿no? del club, humildad, compromiso, respeto, trabajo en equipo, honestidad, muy en la línea de lo que es el volei, Realmente, inculcar eso desde pequeñito o pequeñitas es fundamental, es básico. Sí, hombre, nos inculcamos dos cosas, una, evidentemente, son los valores del club, eso fue de primera hora, y vamos muy a rajatabla, tanto los técnicos como de las chicas, muy a rajatabla con eso, y no son palabras vacías, o son palabras de anuncio, son reales, o sea que se trabaja así. Y segundo, después trabajamos en una cuestión que conseguimos, el pase que este año con la pandemia no lo hemos podido hacer, yo estuve en diciembre en Estados Unidos, llegamos a un acuerdo con una universidad de Indiana, para que las jugadoras nuestras que quisieran después terminar los estudios y tuvieran nivel, se podían ir a hacer los estudios ahí en Estados Unidos, jugando voleibol, de hecho, las cuatro entrenadoras de Estados Unidos van a venir a este campo este año, para ver a las jugadoras, y para intentar hacer un primer acercamiento con las chicas que tenemos actualmente, no se ha podido hacer, evidente, pero el convenio está y está firmado, entonces, no solo, si algún día no salen a lo mejor jugadoras que puedan, o no tenemos equipo arriba, o no hay, pero las jugadoras sí vamos a tener que intentar que puedan seguir jugando a gran alto nivel, o por muy alto nivel, en Estados Unidos, y estudiando además una carrera allí, becada por esta universidad. además con lo que se apuesta por el deporte en Estados Unidos, que es otro mundo casi, el deporte universitario es casi profesional allí. Sí, no tiene nada que ver, yo he estado allí, y cualquier coincidencia con esto no tiene nada que ver, pero además, ya no nivel de voleibol, sino incluso equipo de fútbol, te puedo garantizar que la instalación universitaria de cualquier universidad, son casi superiores a Real Madrid o un Barcelona, aunque no te lo creas, es así, he visto cosas que dicen, esto no puede ser, esto es increíble, yo estoy en un vestuario, que te garantizo que los jugadores de primera división no tienen, es un vestuario femenino, voleibol femenino, impresionante. Sí, bueno, es verdad que Estados Unidos, también es verdad que es un país casi un transatlántico, pero se apuesta mucho, mucho por el deporte, y también por el deporte universitario. Oye Rafa, por ir cerrando, no te queremos entretener tampoco mucho más, el tema de inscripción, todos los niños, niñas que quieran darse una vuelta, pertenecer al club, ¿qué tienen que hacer? ¿y cómo se hace eso? Pues muy sencillo, se mete en la página web nuestra, academiavolleybolcordoba.com, muy sencilla, y ahí tienen, pues bueno, quién somos los técnicos, y la inscripción, y el teléfono, todo para que si quieren contactar con nosotros, aparte estamos en todas las redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en un montón de sitios, pero la página web, donde se puede hacer, es mucho más sencillo, y tienen toda la información que necesiten, de los días de entrenamiento, todos, los entrenadores, todo, está todo ahí puesto. ¿Y en cuanto a instalaciones y eso, son los lugares de entrenamiento, también para que lo sepan? Ahí estamos un poquito pendientes ahora mismo, porque estamos en varios sitios, pero claro, estamos en colegios, por ejemplo, Público de la Sanción, estamos en las Halles, pero estamos un poco pendientes, de lo que ocurre actualmente, estamos también en el tablero, el instituto del tablero, entonces a ver, qué es lo que ocurre con la enseñanza, a ver qué disponibilidad vamos a tener, entonces estamos un poquito ahí todavía esperando. Oye, Gafa, que iremos hablando, a lo largo de la temporada, si te parece, nuestros espacios deportivos, ya que tenemos aquí, tenemos el contacto, iremos llamando, porque decías antes, no, esto ha cambiado mucho, yo venía aquí antes mucho, y ahora esto como que, como que te ha cambiado. Hace tiempo no venía, sí, Estabas aquí, bueno, con nuestro, me decías antes, nuestra compañera Amparo, con António García Yácer, ¿no? António García Yácer, sí, 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 espacios deportivos, y lo he dicho, que seguiremos en contacto, ojalá que podamos contar el crecimiento de este deporte, y por qué no volver a reverdecer aquellos laureles. Muchas gracias, y en ello estamos. Gracias a Rafa Vargas, Raúl, que, bueno, que está en ello, está peleando, ojalá que dentro de poco tengamos, como aquellos derbis, ¿no?, del 2004, 2005. Ojalá, 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 ojalá se repitieran esos derbis, sino al menos tener un equipo en la máxima categoría. Hablando a largo plazo.